¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Aquí estamos en Sekiro Sados Live Twice con el lobo. Y, bueno, después del capítulo este en el que hemos recorrido un poquito distintas partes del mundo, recogiendo algunos objetos que había sumergido y haciendo alguna que otra cosilla, viendo algún secretillo y tal, pues vamos a continuar. Aquí habíamos derrotado a la monja corrupta. Vamos a entrar en la cueva esta. No se ve nada más que el palanquín ese que hay en el centro. Pues nada, parece que solo está el palanquín este. ¿Hay un objeto ahí? Vamos a recogerlo. Piedra Cobijo Piedra encontrada en un altar de las profundidades de la aldea de los moradores acuáticos. A veces aparecen piedras en los cuerpos de los que llevan mucho bebiendo de las aguas del manantial. Entra en el santuario nucial y ofrece la piedra fragante y propicia. Es uno de los ingredientes del incienso que necesita el descendiente celestial para el abandono de la inmortalidad. A ver, inspeccionar. Altar de la piedra Cobijo. Las piedras Cobijo, como esta, son un buen augurio a una frenancial de dulce aroma. El palanquín espera acogedor. Bueno, pues esta es la piedra que necesitamos para poder hacer que Kuro abandone la inmortalidad. Así que vamos a ir a hablar con Kuro para el castillo Asina. Así que vamos a ver. Viajar. ¡Ey! La habitación de Kuro está desactivada. Castillo Asina está todo desactivado. Algo está pasando. Excepto la entrada a Marmorra abandonada. Pues tenemos que ir ahí, pero antes vamos a ir un momento a ver si podemos mejorar alguna herramienta Shinobi. Un momentito. Y ahora vamos a ver qué está ocurriendo en el castillo Asina. Se han bloqueado todos los ídolos. ¿A que él sigue con la Dracogripe? No sé si curar la Dracogripe. ¿Dónde está aquí Emma? Maese Lobo, también estáis aquí. Siempre me ha gustado el sonido de la talla de estatuas de Buda. Así que paso por aquí de vez en cuando. No tengo. Adiós. Veo que tú también estás aquí. Estoy ocupado tallando Budas. A ver. Esta la podemos mejorar. Y esta también. Creo que voy a mejorar esta. El Guna y Fantasma. Necesito 1000. Bueno, no creo que pueda las dos. Y este otro es 1000. Bueno, vamos a ir primero por partes. Primero vamos a ver si tenemos 1000. Un monedero abultado. Ah, espérate que tenemos 446. O sea, necesitamos 6. Pues venga, mejoramos esta. Vale, ahora hasta no podemos. No sé si podemos mejorar alguna otra. Conducto y ambiente con resorte. Luego este de aquí arriba. Lanza cargada con un martillo para crear una llama. Este creo que mantiene la llama. Este no podemos mejorarla. Esta tampoco. Gran chispa. Espérate, ¿esta no la hemos mejorado? Barreno mejorado con pólvora compuesta. Cuestan problemas espirituales. Esta pólvora tiene un destello más largo. Y al aumentar la proporción de pólvora negra. El efecto puede prolongarse más tiempo que con los barrenos normales. Ah, pues esta también. Tiene buena pinta, ¿eh? Y para esta sí podemos mejorarla. Pues voy a mejorar esta. Necesitamos 600. Ya hablaremos. Te daré. Pues 600. Estoy... Vale, pues de momento. Hierro. Me faltan tres de hierro. No se pudiera compraros algún sitio. Bueno. Más adelante. De momento vamos a ir a Casina. Supongo que, obviamente, si está bloqueado en la habitación de Kuro. Sellado por el otro lado. Como no podía ser de otra forma. Entonces, nada. Vamos a ir al ídolo del escultor. Y nos vamos a... Vamos a viajar... Al ídolo más cercano al que podemos ir. Que es el... El de... La entrada no vamos robando nada. Así que vamos para allá y a ver qué está pasando en el Castillo Asina. Vale, aquí estamos. Vamos a ponernos... Bueno, esto me lo voy a quitar. El otro caramelo que teníamos, este. Reduce el daño a la postura temporalmente. No sé si ponerme este. Bueno, creo que de momento no. A ver. Este he mejorado a gran chispa. Vale. Y luego... El suríkenes siempre está bien. Y aquí, no sé si... Creo que me voy a poner... Este. El kunai fantasma. Y ninjitsu. El del titiritero. Bueno, sí, venga. De momento el del titiritero. Vale. Aquí está el oferente. Este no tendrá hierro, ¿no? Y podríamos comprarlo ya. A ver. No. Vale, pues entonces vamos a ir hacia... Hacia el castillo. A ver, vamos a espiar a este. ¿Cuándo es el cambio de guardia? Mi turno se tendría que haber terminado hace una eternidad. Pero no ha venido nadie a relevarme. Vale, pues está aquí esperando que releven, pero no viene nadie. Vale. A ver que no me vea el de la campana. ¿Queda otro perro? ¿Me ha visto el perro? Vale. Bueno, viene para acá. A ver si se da la vuelta. Venga, se da la vuelta. Vale. 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 ¿Y este? Ahí va. Están peleando. Ahí va. Cuidado. Joder. Me ha matado, tío. Venga. Pues... Joder, duro enemigo, ¿no? Los Shinobi están en el foso. Los Shinobi están en el foso. A ver un momento por aquí. Vale, esto está cerrado. Vale, en Balsiasina. No. Bueno, venga. Conectamos este ídolo de escultor. Creo que no voy a descansar. Para que no aparezca... Bueno, no sé si vamos a tener que volver al puente ese, pero para que no aparezca el otro... El enemigo este, el sombrero rojo. Oye, por aquí no puedo subir. No se podía subir. Ah, sí. Vale, yo creo que ahí... También es el otro lado del... Por donde... Por donde habíamos entrado, ¿no? Espera. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Quería ver si le he pillado por la espalda. Cuidado. Joder, otra vez, tío. Pero estos... Pero estos enemigos, qué duros son, ¿no? Venga. Vale, muerto. Vale, por aquí es por donde veníamos. Vamos a coger esto de aquí. No sé si hay algo aquí debajo. Sí, aquí hay un objeto. Y aquí hay otro objeto. Lo cogemos. Y esto de aquí. ¿Por qué está aquí esto? Si realmente no iba a ningún sitio, ¿no? Vale, una escama de carpa. Vale, pues nada más. Vale, pues entonces estábamos por aquí. Vale, por aquí es por donde hemos venido. Conectamos el ídolo. Creo que no voy a descansar. Se supone que tengo una resurrección, ¿no? Aunque me haya matado este. Vale, pues es por donde hemos venido antes, ¿no? Sí. Cogemos esto. Intrusos. Espérate, vamos a subir a los tejados. A ver, ahí ha entrado. Ese está huyendo, ¿no? Se esconde ahí. ¿Se esconde ahí? Bueno, pues le matamos. ¿Y aquí hay otro? Están muertos. Cuidado. Espérate que viene uno de esos, ¿eh? Vamos a ver. Cuidado. Es que estos dos a la vez... Me parece que van a ser difíciles, ¿eh? A ver si se tranquilizan. Me ha visto, tío. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Cuidado. Joder. No. Es que me matan aquí, tío. Resucito. 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 No, no, no. Joder, me han matado, tío. Es que son muy duros los dos a la vez. Difícil, ¿eh? Bueno, pues aquí estoy. A ver cómo mato a estos. Dos. Dos. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿No se han deído este? Ah, ahí. Vale, matamos a este. Y ahora este. Venga, así más fácil, ¿no? Ahí va. No se abre por este lado. Vale, pues nada. Ahí va. Sí, pero hay un enemigo ahí. A ver. Vale, pues usted es de los samuráis. Que son difíciles, ¿eh? Bueno, he puesto como pasarelas aquí. Y si salto aquí, ¿dónde doy? Vale, ahí es donde... El principio, digamos. Espérate por aquí. Sí. Espera. Vamos a seguir. Ah, pero por aquí estarán estos dos. Pero como no me quiero meter con estos dos, que ya me metí antes. Vamos a ir hacia este otro lado. Vamos a ir hacia este. Vamos a ir a este. Vale. ¿He oído algo? Venía uno de estos. ¡No! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, tío! ¡Le tenías ya, macho! ¡Vamos! ¡Joder! Si antes le tenía al macho, no sé por qué no le has dado el golpe de gracia. Bueno, venga. No sé por aquí. Vale. Agarajea. Ahí va. Cuidado. Cuidado. Hostia, qué cabrón. ¿Dónde están? Vale, muerto. Cuidado. ¡Joder! ¡Joder! Vale, muerto. Venga. ¿Quién me ha visto? A ver, yo quería ir a ese tejado a ver si hay algo. Allí hay varios enemigos. Vamos. Vamos a por ellos. ¡No! Vamos. 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 Venga. Algo más por aquí. Vamos. 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 Vale. Pues nada más, ¿no? Por aquí. ¿Eh? ¿Hay alguien? ¿Dónde? No sé. ¿He visto a alguien por allí? Vale. Vamos a... No parece que haya mucho por aquí. Vamos a seguir. A ver, desde ahí no llego. ¡No! Vale, venga. Pensaba que me caía. Creo que ahí no puedo llegar desde aquí. ¿Eh? ¿Quién me ha visto? ¡Ahí va! Venga, no, joder, hay tres. ¿Por qué no ha venido en uno, cabrones? Ahí va. Joder. A ver. Vale, muerto. Venga, pues yo iba así allá. Es que no los vio venir, macho. ¿Y hay alguien por algún sitio? No sé dónde es. Bueno. Vamos a echar un vistazo antes. Por aquí, por si hay alguien. Parece que no. A ver, ¿cómo subo ahí? Ahora. Magnetita. ¿A qué le está de espaldas o de frente? Está de frente, ¿no? Eh, ¿ha llamado a más gente o qué? No. Joder, tío. Espera, espera. Venga. Vale. Muerto, venga. Venga. Hay varios samuráis aquí. Aquel de allí arriba. Y había dos ahí. Se dan la vuelta y aquel se queda ahí mirando. Yo creo que aquí... Me voy a poner... Los dulces de gachín eran. Sí. A ver, aquel... Se está mirando de frente. Esos dos están paseando por allí. A ver cómo lo hacemos. Qué va, cuidao. Joder. ¿Qué haces? Joder. Me ha visto alguien. No sé dónde exactamente. Cuidado. Que no quiero que vengan aquí 20 a la vez. Joder, los perros, tío. Los perros, qué traicioneros, ¿no? ¿Dónde están los perros, tío? Eh, no. Cuidado. A ver, ¿qué hacemos a este? Vale. Vale, uno. Venga. Bien ahí. No, cuidado. ¿De dónde ha salido el otro, tío? Pero vete, vete, vete de aquí. No, suéltalo. Vete. Vete, tío. Vete, que te matan. Es que dos a la vez. Vete. Oh, déjalo. Vete, chau en mi, kiddy. Oh, déjalo. Okay. ¡Venga! ¡Venga! Vale. Es que no sé dónde hacer el otro, pensaba que solo quedaba uno. Vale, aquí él habrá vuelto a pasearse de un lado para otro. ¿Eh? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido, tío? Ah, se ha ido allí. Joder, ¿dónde está? Ah, está aquí. Vale. A ver, quería subir arriba, eh. Joder. Vale. Un puesto pasareal de estas por todos lados. Tú, Pantras, el Descendiente Celestial y Lady Emma, puedo pedirte que los protejas. Lo haré. Y pensar que he acabado pidiendo ayuda. Esto es una locura. Vale, pues está muerto. Esta es la escalera de arriba. O sea, la... La sala de arriba donde había otro ídolo. Espérate un segundo, espérate un segundo. ¿Esto qué es? ¿Un boss? Ah, espérate que el ídolo está por allí. Ahora no se puede... No me digas que ahora no puedo salir. Pues ahora no puedo salir, tío. Espérate, me voy a poner un... Un dulce de gachín. Ahí va. Pues estamos muertos, ¿eh? Estamos muertos, muertos, ¿eh? No. Que dao. Que dao. Joder. Espera, espera, espera. No. No, 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 no. No, estoy muerto, ¿eh? Madre mía. A ver, voy a resucitar. Bueno, ahora ya sí estoy muerto. Bueno, pues aquí entré por esta ventana, que está el boss, y bueno, pues no quería entrar ahí. Bueno, el caso es que habíamos limpiado todo esto. Voy a bajar abajo un momento. Vale, aquí no sé si hay algo. Vale, creo que no hay nada. Ah, sí, mira, aquí hay un objeto. Lo cogemos. Lo cogemos. Aquí hay otro. Vale, pues vámonos para arriba. Y entonces, pues vamos a... Vamos a seguir... Vamos a entrar por esta ventana, que es por la que tenía que haber entrado. Vale, entonces, pues aquí llegamos al ídolo oeste. Vamos a conectarlo. Vamos a descansar. Pues vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí. Hemos llegado de nuevo aquí al ídolo oeste, que está ya dentro del castillo Asina. Y bueno, pues el próximo día continuamos. Lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Dejadme un like, en tal caso un dislike si no os gustó. Cualquier cuestión me comentáis. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Hasta pronto.